¿Qué es la discusión? Ah, ok, ok. Voluntar siempre es un buen mundo, y hay buena intención detrás. Porque si hay un voluntario viajando miles de kilómetros solo para voluntar, ya es algo genial. A veces hay dificultades también, ¿no cierto? Trabajamos, como ustedes pueden ver, en estas condiciones. Altura, lluvia, frío. Básicamente lo que hay que tener acá en este trabajo es mucha empatía y mucha voluntad. Voluntar es alguien que está listo para enfrentar todos los desafíos, todas las oportunidades. No hay miedo de las cosas. Solo vas. Estás listo para ir. Siempre piensan sobre posibilidades. Ellos vienen con ideas. Siempre están tomando una iniciativa para implementar. ¡Hey, Bupi, vamos a hacer esto! La educación. La educación. Si decidas que trabaja para este proyecto, debes tenerlo con mi corazón. Me encanta este proyecto. Tienes esa pasión de trabajar y hacer ese trabajo. Creo que ellos son bien entrenados y bien impartidos con el conocimiento. Alguien que está listo para cooperar con nosotros, para apoyarnos, para que nuestro programa vaya bien. Y también el tema de la comunicación. Si no existe una comunicación adecuada entre el voluntario y la institución, no vamos a avanzar bastante. El voluntario perfecto es para manejarse muy bien. No trae su propio problema en las cosas que hacen. Ellos deben ser adaptados con la cultura y con las prácticas actuales. Ellos deben ser jurídicos. Si empiezas a jurídicos con las personas que trabajas con, y luego, en el final, no podrías integrarles con ellos. Es bastante difícil determinar qué tipo de persona debería ser. Está cerca de algún nivel de alma. Deberías ser un poco louco y querer ser ayudante para las personas que están alrededor de ti. Y al final nos convertimos en una familia, ¿no? Lo más penoso es cuando ellos se tienen que ir. Hemos conformado una relación, un vínculo afectivo, y cuando se van es lo más triste para muchos, ¿no? En el voluntario, es un dar y dar. Cuando aprendemos de nosotros, aprendemos de ti. Y es así como balanceamos la ecuación. Simple. Lorenzo, Gracias.